La actividad de hoy se viene refiriendo a la actividad que se está llevando a cabo hoy a nivel nacional con cada uno de nuestros movimientos sociales que componen la UTEB y aquellos movimientos que se suman porque sabemos que la lucha es la misma, seguimos siendo invisibilizados, por eso mismo ahora vamos a incolumnar, vamos a hacer una recorrida hasta el Ministerio de Desarrollo de la Provincia, de la calle Buenos Aires, entregando en ese lugar el petitorio que tenemos para una mesa de diálogo con el Gobierno Provincial y luego seguir con nuestra movilización hacia Casa de Gobierno y, bueno, nada, esperar a que en la semana, en los días de la semana que viene, podamos tener una respuesta y si no, volver a las calles. Hoy nos declaramos en una jornada de lucha y que de ahora en más vamos a estar en las calles todas las veces que sean necesarias hasta que nos den el pedido que venimos llevando adelante todos los movimientos sociales. Primeramente el pedido que venimos trayendo es el tema de la alimentación, hoy sabemos que nuestros sectores, nuestros barrios populares y tanto nuestros movimientos sociales son los que hoy están llevando adelante la tarea comunitaria de sostener cada merendero, cada comedor. Somos nosotros los que ponemos loco acá para que esto funcione, somos los que estamos obteniendo el tejido social con las organizaciones en la barriada. La única solución que tenemos para nosotros pide ponerle los milicos en la ruta y que no lo dejen pasar para el centro siquiera. Entonces nosotros tenemos que ser nosotros los que tenemos que visibilizar la problemática de nuestros compañeros y compañeras en la barriada, porque si no nos van a pasar por arriba como siempre decimos, compa. Así que nada, estamos en pie de lucha, este es el primer paso, la primera vez que nos vamos a juntar en este año para poder llevar adelante las banderas de la unidad popular. Así que nada, compañeros, agradecidos por todos y todas por estar hoy en esta movida porque es sumamente importante, como dijimos anteriormente, vamos a tener que poner el cuerpo en la calle. Eso es lo que estamos haciendo, compañeros y compañeras. Que el Estado no nos venga a decir que nosotros no hacemos nada, compa, y que nos venga a dar de baja los potenciales de trabajo o los salarios sociales complementarios como lo están haciendo verdaderamente con muchos compañeros y compañeras. Estamos perdiendo ese territorio, estamos perdiendo las reivindicaciones, compañeros y compañeras, y no lo tenemos que permitir. Vamos a salir a luchar cuantas veces sea hasta que nuestros compañeros y compañeras tengan dignidad y tengan un techo digno donde vivir, compa. Así que nada, esto es lo que quería agregar, compañeros. Estamos en un marco de unidad para decir que desde hoy, sin una respuesta, habrán consecuencias, porque no podemos salir adelante con este acuerdo de ajuste con el FMI, mientras la emergencia alimentaria es insostenible en nuestros barrios y en todas las diferentes problemáticas ya mencionadas. Hoy estamos acá, con la unidad de la y los trabajadores, arriba los que luchan. Más que todo estamos en un plan de lucha con todos los compañeros hoy en día para que no haya justamente estos recortes que está habiendo, justamente para que no sufra más que todo la gente más pobre que está más vulnerable. Estamos en San Javier, o sea, estamos organizados en San Javier y más que todo nos dedicamos a la producción, ¿viste? Entonces, bueno, somos más que todo una organización que está en crecimiento y bueno, venimos más que todo en apoyo en todas las organizaciones acá, ¿no? ¡Más que todo unidad de los trabajadores, porque no les gusta, se juegue, se juegue!